Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cozentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Beatriz Solá, Salón de Estética. Contacta con nosotros en el 676-897-141, en Avenida de la Paz 25, Segundo C, de Onil. ¡Te esperamos! Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, Ortodoncia, Estética Dental, Odontopediatría, Odontología General, Implantes, Cirugía. Encuéntranos en calle San José, número 22 I Alcoy o llamando al 722-641-708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico, especialistas en cirugía, implantes y endodoncia. ¡Gracias por ver el video! Es decir, hoy en un día tan importante como es la celebración del 8 de marzo, la presencia del presidente de la Generalitat, que ha volgut acompañarnos en esta celebración reivindicativa, en la que queremos manifestar una vez más el nuestro compromiso, como lo hacemos cada día, con la igualdad, con la lluvia contra la violencia de género, en una ciudad que además va a patir, como es el caso de Dori, que van a patir a mig año, con el asesinato por parte de su pareja y es un ejemplo claro de las consecuencias de esta sociedad masclista, de esta sociedad patriarcal que queremos combatir, que queremos corregir y que queremos trabajar para que la igualdad, la justicia, sigan la bandera del conjunto de la sociedad. Yo creo que en días como hoy, como cada día, es importante la unión de todos y todos para manifestar el nuestro compromiso en esta lluvia constante, permanente, contra la desigualdad, contra la violencia de género, contra las injusticias cap a las mujeres, en un momento en el que sabemos que hemos avanzado mucho y afortunadamente la sociedad ha evolucionado, ya ha evolucionado muchísimo, pero que todavía nos queda tan de camino para recorrer todos y todos. Muchas gracias. 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 Si a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Enfelizate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años, encuentras artículos para todas las edades, decoración, regalo, puericultura, moda… En nuestra concept store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en O'Neill y también en nuestra web www.enfelizate.com Gracias. 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 Gracias.